Otra vez, van contra el cardenal George W. Pell. Ahora van por la vía civil. Ya no por la vía penal, ese asunto está cerrado. Quieren reparación del daño. Pero esto lo hacen más de dos años después de que el cardenal Pell fuera absuelto por un tribunal superior de todos los cargos de abusos sexuales en su contra. Ahora, el padre de una de las víctimas que murió en 2014 por sobredosis de droga presentó este jueves 14 de julio una demanda civil contra el purpurado alegando una serie de daños psicológicos por las acusaciones. Dice que hizo su hijo contra el cardenal injustamente encarcelado durante 13 meses. Un cardenal que pudo haber sido papa. Informa un cable de la agencia P en inglés que el padre cuya identidad y la de su hijo no pueden ser reveladas de acuerdo a la ley indicó que en 2019 pensaba en demandar al purpurado quien fue absuelto en 2020 de todos los cargos que se le imputaron en el abuso de su hijo en una sacristía en la catedral de Melbourne cuando el niño tenía 13 años. La agencia de noticias precisa que la demanda se presentó ante la Corte Suprema de Victoria y que el tribunal comenzará a ver el caso el próximo 4 de agosto. La abogada Lisa Flynn indicó que la decisión unánime de los jueces de la Corte Suprema se refería a la otra decisión solo al juicio penal y no al juicio civil. O sea, ¿quieren reparación del daño para un asunto que no se cometió? Bueno, este asunto tiene muchas aristas. El cardenal, insisto, fue absuelto de todos los cargos y estuvo muchos meses en prisión injustamente. Incluso armaron un show. Yo pregunto, ¿se puede pedir reparación del daño a alguien que está comprobado por un tribunal superior que no cometió ningún delito? En abril del 2020, el cardenal George Pell, quien fue prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, fue absuelto de todos los cargos que le había impuesto un tribunal australiano por delitos sexuales. Después de dos resoluciones y un recurso presentado por su defensa al Tribunal Superior de Australia, falló en su favor. Siete jueces acordaron por unanimidad que el tribunal menor que lo acusó debería haber albergado una duda sobre la culpabilidad. Este asunto suena raro porque ocurre justamente cuando se está dando un litigio en tribunales vaticanos y donde el cardenal Pell tendría algo que ver. Qué curiosa es la justicia. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a este asunto del cardenal George W. Pell, que hoy tiene más de 80 años. Ya ni siquiera regresó a su cargo. No le pagaron la reparación del daño. Él renunció al cargo. Y bueno, pues ahora quieren recursos. Quizá armar de nuevo un show. Vamos a darle seguimiento.